Música Señores, gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Hora de escuchar a nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. En esta ocasión vamos a hablar de la relación del salario y las prestaciones económicas que paga la Seguridad Social. Muy importante porque el monto del beneficio que usted pueda estar recibiendo está asociado al salario que está registrado y por el cual usted cotiza mensualmente a la Tesorería de la Seguridad Social. Algunas de las prestaciones económicas, por ejemplo, tienen que ver con la ausencia por enfermedad. En el caso, si fuera por enfermedad de origen laboral, el sistema le paga un subsidio hasta 26 semanas que equivale al 60% del salario si es ambulatorio y el 40% del salario en caso de que usted esté hospitalizado a partir del tercer día de la ocurrencia. En el caso, por ejemplo, que la discapacidad temporal que usted sufra sea por un tema laboral, o sea, en el sentido de que sea por una enfermedad profesional o un accidente ocurrido en el trabajo, pues se le paga un subsidio por discapacidad temporal que equivale a un año y por un monto del 75% del salario que usted tenga registrado en la Tesorería de la Seguridad Social. Pero también hay pensiones por discapacidad y esas pensiones por discapacidad y sobrevivencia también se calculan en base al salario que usted tiene registrado en la Tesorería. En el caso, por ejemplo, de las pensiones por sobrevivencia, es el 60% del salario que tuviera registrado cotizando el fallecido en la Seguridad Social. En el caso de la discapacidad, si la discapacidad es total y es de origen común, pues equivale al 60% del salario que usted tenga registrado en la Tesorería. Si la discapacidad es parcial y es por enfermedad de origen común, pues es el 30% del salario que usted tenga registrado en la Tesorería. Si la discapacidad es por tema laboral, igual. Entonces, si es una discapacidad permanente parcial, pues recibe el 50% del salario. Si es una discapacidad permanente total, recibe el 70% del salario que usted tenga registrado. Y si es una gran discapacidad, pues recibe el 100% del salario, el 100% del salario por el cual está cotizando en la Seguridad Social. Esto lo digo porque muchas veces se hacen arreglos entre trabajadores y empleadores para registrar ciertos salarios y entonces hay ciertas componentes ahí. Entonces, no es la generalidad de los casos, pero puede pasar. Y en el pasado pasaban esas cosas. Pero es importante que usted sepa que eso le afecta ese tipo de prestaciones que al final del día son prestaciones que están vigentes y son prestaciones que le pueden afectar a usted y a su familia. Porque en el caso de su familia, supongamos que usted falleciera, no queremos que nadie fallezca, pues su familia recibiría un porcentaje del salario que usted tenga registrado en la Tesorería de la Seguridad Social. Y también en el caso de las pensiones por discapacidad, pues también es un porcentaje del salario. Y pues muchas veces también eso genera cierto nivel de conflictos entre empleadores y trabajadores. En otra ocasión vamos a hablar un poco más de estos temas, pero sí que en el día de hoy quería llamar la atención e informarle de que esas decisiones que tomamos en el presente sobre los salarios que tenemos registrados también puede afectarle su futuro sin medir el tema que en el sistema de cuentas individuales, pues a mayor salario, mayor recursos acumulados en su cuenta y con ello mayor pensión al final de los días de trabajadores activos. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una nueva ocasión. Y saben que pueden encontrarme en las redes sociales en edwarddelvillar.gmail.com y eddelvillar.dblglobal.com Buenas noches y hasta la próxima. Señores, gracias Eduard por tan interesantes comentarios. Miren, el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Félix Aracena, informó, y esta es una noticia muy importante, que el régimen contributivo estará entrando en vigencia a final de este año o a principio del otro. Veamos esta historia. El sistema dominicano de seguridad social tendrá a finales de año o a principio del próximo año, indiscutiblemente, el inicio del régimen contributivo subsidiado. Félix Aracena Vargas también dijo que buscan la reducción del costo que paga el usuario por los servicios o el denominado gasto de bolsillo, que en la actualidad ascienda un 43%, uno de los más altos en América Latina. Qué bueno que ustedes sepan y que la sociedad dominicana sepa que uno de los gastos de bolsillo más altos que sistema de seguridad social alguno haya podido conocer. Andamos por el orden del 43 al 44% en gastos de bolsillo en este momento. Es muy elevado. Sumamente elevado. Ese es un gran reto. ¿Qué se puede hacer? Un gran reto es conciliar con los sectores. Conciliar con los sectores, con los prestadores de servicios, con las ARS, con los profesionales de la salud. Otro aspecto que dijo se concentra a su gestión es en que los trabajadores agrícolas sean protegidos por el sistema de seguridad social. No es posible que hoy los trabajadores agrícolas, que son los que llevan en el espinazo, como decimos nosotros los campesinos, la alimentación de este país, para poner un ejemplo, que tengan un presente incierto en lo que concierne a seguridad social. Porque no hemos sido capaces de adecuarle un régimen especial que le permita garantizar por lo menos la salud, aunque sea de su familia y sus relacionados. Aracena anunció que con el motivo del 20 aniversario de la proclamación de la Ley de Seguridad Social para el próximo mes preparan varios actos entre lo que citó el lanzamiento de un plan estratégico del sistema y publicaciones especiales para educar y orientar a la población de la importancia de mantener un sistema de seguridad social justo, democrático y participativo. Una gran noticia, esperemos que sea así. No obstante, yo por lo que abogo es por dos cosas. O la eliminación de la Ley de Seguridad Social o una modificación profunda. porque la experiencia universal habla de que muchos países, prácticamente todos, han eliminado el sistema de seguridad social porque ha sido para favorecer al sector financiero en detrimento de la sociedad. O, en otra parte, ha habido una modificación profunda de manera tal que los beneficios de las aseguradoras disminuyan, aumenten los beneficios del contribuyente y que además la ley tenga la suficiente flexibilidad para que haya inversiones rentables, para que se incrementen los beneficios. Pero para favorecer, no al sector financiero, sino al contribuyente. No vale que el sector financiero, que en per se es multimillonario, que generalmente es el sector que más dinero maneja en todas las economías y que entonces los chelitos que están ahorrando con sacrificio un empleado. Entonces, al final del camino, después de 40 años de trabajo, el bollollón para el sector empresarial y una pensión de miseria y servicios de salud de muy baja calidad. Prácticamente para que te mueras. Entonces, si no se va a modificar, pues entonces que me voy con botellos entonces. Pero no para que den el 30%, sino para que den el 100% y no me voy a dar más con esa vaina. Y yo ahorro mi cuarto, mi manera. ¿Verdad? Me fuño y yo hago una inversión que me dé la gana, me vaya bien o me vaya mal. Pero la verdad es que así no se vale. ¿Tú sabes cuánto es la pensión promedio que tienen estimados los cálculos? No más de 7.500 pesos. ¿Para qué va a dar eso? Para la gran mayoría de los dominicanos. Dentro de 10 años. No, no. Súmale ahora la inflación. Acumula de aquellos años. Y dime, ahora no da para nada. Piensa en 10 años. ¿Qué implicará eso? Terrible, terrible. Pero la ley 1320 manda y obliga a hacer una revisión integral de esa ley, de la ley de seguridad social. Veremos qué pasa, porque la última vez que le hicieron un entuerto, muchos criticaron porque decían que no beneficiaba a los usuarios, sino a los empresarios. Los conductores están violando la disposición del ayuntamiento y están manejando en vía contraria, diferente a lo que dispuso la alcaldía. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Víctor Erasco. Los choferes no están respetando la nueva modalidad de circulación en una sola vía, en calles que anteriormente se transitaba en doble sentido. Tal es el caso de la Paseo de los Locutores en el ensayo de Quisqueya, donde sus residentes dicen que la disposición de la alcaldía, lejos de resolver un problema, ha creado un caos. Lo mismo sucede en la calle Rafael Augusto Sánchez del mismo sector. Pero la gente no respeta eso, porque eso lo hicieron en poco tiempo, o sea, la vigilancia. Entonces eso no va a dar pie con bota porque la gente está impuesto para arriba y para abajo. Entonces eso está mal calculado. Y que no está respetado si no viene la autoridad a poner regla en el asunto. Y entonces todo el mundo está como perro por su ley, perro por su casa. Sobre este problema, el regidor por el Distrito Nacional, Edison Herrera, dijo que el plan del ayuntamiento en torno a las vías aún no se está ejecutando a toda capacidad. Todavía estamos en un plan piloto donde estamos trabajando con la antigua 18 y todavía este plan piloto no se ha iniciado. Además de estas calles, la alcaldía del Distrito Nacional tiene en carpeta poner de una sola vía importantes avenidas de la capital como la Abraham Lincoln y la Winston Churchill. Y el secretario general del ayuntamiento del Distrito Nacional, Hugo Veras, afirmó que la ciclovía de la avenida Bolívar es una realidad. El funcionario municipal criticó que muchos conductores no quieren respetar ese lugar de tránsito de los ciclistas. Se van a dar cuenta que tenemos en la avenida Bolívar y todo el entorno el mismo espacio que teníamos. Es una readecuación que se ha hecho sobre los estudios que hay para que todos puedan tener un espacio de movilidad como todos tienen derecho. Las aceras, como la alcaldesa está recuperando con un programa interesantísimo todas las aceras de la zona. Las calles, como hemos también estado trabajando para la mejor adecuación de los automóviles o de los vehículos individuales y los vehículos comerciales. Hugo Veras sostuvo que los muros y pilotillos que fueron destruidos en la ciclovía de la avenida Bolívar ya están siendo reparados. Los residentes del sector Corimar del Distrito Nacional reclaman al ayuntamiento la construcción de un parque temático. Vamos a ver una historia de Jonathan González. Con un concierto en homenaje al destacado músico sasofonista Tabito Vázquez, un grupo de artistas y residentes en el sector Corimar reclamaron al ayuntamiento del Distrito Nacional la construcción de un parque temático de la música en un área verde de la urbanización que mide 1,107 metros cuadrados. No existe en el Caribe un parque temático de música y lo que procuramos es que los músicos solamente no tengan el Teatro Nacional ni Bellas Alte ni la secuela de música cerrada, sino que haya un parque donde los jóvenes vengan aquí a practicar, donde los jóvenes vengan a escuchar música, donde los jóvenes aprendan música, porque la música educa y la música da paz. Los músicos explican que para la obra el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional ya aprobó una partida inicial de cuatro millones de pesos que están pendientes de depositar. Está comprobado, señores, que quien el niño, el muchacho que coge un instrumento musical no le quiere poner la mano a un arma de fuego. y eso es muy bonito, eso se ha experimentado en otros países y la música, la música eleva el entendimiento. La construcción del Parque Temático de Música es reclamada desde el 2017 por los residentes del sector ubicado en el kilómetro 9 de la Avenida Independencia, esto con el fin de tener un lugar de esparcimiento donde varios intérpretes que viven en la zona puedan enseñar música a los interesados. Logramos que se nos incluyera en el presupuesto nacional en el 2018 en la gestión de David Collado. Ahora le pedimos a Carolina que ya se ejecute, que nos den ese primer picazo, a ver si le pasa al presupuesto administrativo. Los músicos y residentes en el sector de la capital dominicana esperan que el parque lleve el nombre del sasofonista Cleto Octavio Vázquez, conocido por todos como Tavito Vázquez. Ahora vamos a hacer un recorrido por las noticias económicas a nivel internacional. Los precios de las materias primas continúan su escalada tras el desplome que registraron con la interrupción de la actividad económica durante la pandemia y han repuntado un 12.3% en el primer trimestre del año con lo que ya están por encima del nivel que tenían en 2018. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos John Biden anunció la inversión de 1.700 millones de dólares para la detención, vigilancia y mitigación de las mutaciones del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Actualmente, la variante original de este virus supone la mitad de los casos en Estados Unidos ya que el resto corresponde a mutaciones que han registrado o han llegado en el país. Y el 78% de las microempresas colombianas se reactivó después de la crisis del COVID-19 según estudios de la Corporación Interactual sobre los efectos de la pandemia y evolución de este tipo de negocios. Los datos de la tercera encuesta Análisis de Vulnerabilidad de la Microempresa también revelaron una importancia o una importante mejora en las cifras de empleos perdidos al pasar de 35.5% en julio 2020 al 17% en diciembre pasado. Y la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto que permite efectuar un tercer retiro de anticipo del 10% de los fondos de pensiones para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19. Con 122 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, se aprobó en general la iniciativa para que podría pasar esta semana al Senado para su aprobación final y que busca permitir a los ciudadanos sacar el 10% de sus jubilaciones para afrontar la crisis económica actual. La inflación acumula una subida de un 8.3% en el último año, muy por encima de la meta promedio de alrededor de 4% de aumento de los precios con la que el gobierno espera cerrar el año. Solo en marzo el alza fue de 0.60%, levemente menor al 0.68% en febrero y el 0.97% en enero pasado, según informe del Banco Central de la República Dominicana.